Gracias a la videoconferencia, lo van a montar allá el siguiente día para que ustedes... Hay veces que lo montan de una vez, si no, al otro día lo van a ver, para que no tengan, digamos, una preocupación porque de pronto no terminamos la clase por motivos de la conexión. Lo que se grabe se monta al otro día a la zona de arroba, es decir, a la plataforma, y entonces ya ustedes pueden estudiar lo que se hizo. Jóvenes, vean, van a notar esta dirección para que entren allí. Esa es la dirección para todos. Álgebra lineal. En esta dirección, el día de mañana tenemos una asesoría virtual a las 4 de la tarde para los que puedan. Los que no puedan, el video va a quedar grabado. Y luego, ese video... La asesoría está muy mal programada, porque es que nosotros todos, de lunes a viernes, nosotros tenemos clases a las 4 horas. O sea, decir que la asesoría puede quedar grabada, pero difícilmente nosotros podemos asistir a la asesoría, porque estamos en clase todos los que estamos tomando la materia. Listo, entonces, esa asesoría quedará montada en el video y ya ustedes las podrán observar. Porque es que nosotros ponernos de acuerdo con todos ustedes, acuadrar una asesoría para todos es imposible. O sea, por eso las 4 horas de clase. Por eso salieron 4 horas de clase. Las asesorías son a disposición de ustedes. Ustedes deciden si desean ir o no desean ir, o si pueden o no pueden. Pero nosotros debemos poner un horario porque no podemos, digamos, discutir o pelear con ustedes acerca de establecer un solo horario. No podemos. Es imposible. No puede. Dígame. No puede decir 4 horas. ¿Y cuál es esa sensación de horario? Debería de darse en cuenta que nosotros deberíamos desear siempre por la tarde. Bueno, desde el mundo de mesa. Entonces, no puede aparecer ninguna asesoría. Ninguno de los que tenga la materia descrita. Nunca. Porque no tiene que tener que estar nosotros. Porque las materias no le hacemos trabajo para empezar. O sea, todas las materias están programadas para la tarde. Los de, como ya les dije, media a dos. O sea, los lunes, por ejemplo, de 2 a 5 estamos en clase de expresión gráfica frente a día. Los martes tenemos desde las 2 de la tarde hasta las 8 de la noche en clase. Los domingos y el jueves. y los viércoles y los viernes tenemos clase de dos de la tarde a seis de la tarde. Listo, entonces, de todas formas. La invitación del protocolo es como plantear o mirar a ver qué otro espacio tiene usted disponible para que en las horas de la mañana o en las horas de la noche, para que nos colabore con... Entonces, voy a aclarar lo siguiente. Mañana de cuatro a seis la voy a dar y va a quedar grabada para que... ¿Sí me escuchan? Listo, entonces, va a quedar grabada. Listo. Mañana viernes... Qué pena con ustedes, pero de 6 a 8 a.m., con la intención de ayudarlos, los que no pueden por la tarde, les voy a dictar la asesoría. Van a entrar al mismo canal a las seis de la mañana. ¿De acuerdo? Seis de la mañana y los que pagan por la tarde, por la tarde. Y mañana mismo, mañana también viernes, de 6 a 8 a.m. y de 4 a 6 de la tarde. Y el domingo, tenemos una también establecida. Yo les había dictado la... Entonces, mañana a las seis de la mañana, entran, a los que puedan por la mañana, entran a esta asesoría. Ah, que es que... Que es que... Que pereza madrugar. No, es que nosotros no podemos pensarte de esa manera. No podemos pensar de esa manera, porque si no te aperece, entonces mejor no estudiemos. ¿Cierto? Nos retiramos. Nos vamos para la casa a dormir. No hacemos nada, mejor dicho. Y los que puedan por la tarde, de 4 a 6. Y el domingo también tenemos asesoría. Ya saben, las asesorías se conectan aquí, se meten a esta dirección. Se llama Live Stream. Y a esa hora vamos a estar grabando en vivo. Todo lo que hagamos ahí, va a quedar guardado para que ustedes lo vean después. Mañana. Esto es mañana. Se trabaja muy bueno en ese... Ahí se hacen... Ahí ustedes pueden hacer cualquier tipo de preguntas y con mucho gusto. A los jóvenes de acá se van a tener que enseñar la... Que hay que estar de esa la... Va a empezar tan tarde. Listo. Muchachos, entonces que eso quede claro, las asesorías, ¿no? Mañana a las 6 y a las 4. Los que no pueden ir ya saben que queda grabada. Y el que no entienda me pregunta, me hace las preguntas a la... Al foro de preguntas al tutor. Y con mucho gusto yo las aclaro. Se trabaja muy bueno ahí. Es como si estuvieras trabajando con el profesor. Escúchale, puedes hacer preguntas. Todo queda grabado. Entonces vamos a empezar. Vamos a empezar la clase. Vamos a hablar de... Sí, dame un segundo. Yo la... Yo la... Es que yo les había dicho. De hecho, les envié la información. Pero... Quiero verificar aquí en este... En horario que yo tengo por aquí establecido. Para no cometer un error de equivocarme a la hora de la asesoría. ¿Los domingos también tienen clase allá? Yo creo que no. Algebra lineal, vea. A las de 10 a 12. De 10 a 12. Eso si no vaya a tomar mucho el sábado. Para que el domingo bien pueda y se levante... Se levante... Con ganas de ir a la asesoría. Porque si usted se va a tomar el sábado mucho. Entonces el domingo no hace nada. ¿Cuál está la seguridad? Entonces la asesoría del domingo, mira. Domingo. 10. 12. 10. 12. Se trabaja muy bueno en ese LibreStream. Y podemos resolver una cantidad de preguntas. ¿Qué? Domingo 10. 12. Entonces vamos a hablar de... Conjuntos generadores. Vamos a hablar de conjuntos generadores. ¿Qué significa eso? Vamos a establecer una definición. Voy a poner una definición, jóvenes. Vamos a escribir. Y luego empezamos a resolverlo. Listo. Entonces tiene la definición de espacio generado. De un conjunto generador. Él les estaba hablando de... Tomaban el espacio vectorial. Bueno, ya la definición ya la tienen. Tomaba B igual a R3. El espacio vectorial. Y tomaba el conjunto. Voy a llamarlo S. El conjunto de vectores. 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0. Y el otro elemento es 0, 0, 1. Él estuvo mirando algunos ejemplos que se podían escribir en términos de estos tres. ¿De acuerdo? Él estuvo mirando algunos ejemplos. Él decía lo siguiente. Los jóvenes en Caucasia, vamos a empezar a las 4. A las 4 en punto. ¿Cómo estaban los jóvenes de Puerto de Río esperando la clase? No, profe. Lo que pasa es que estábamos haciendo una actividad y estábamos lejos de la universidad. Siempre vamos a empezar a las 4. Los jóvenes de Puerto de Río siempre están ahí a las 4. O sea, que vamos a empezar a las 4. No podemos perder el tiempo. Entonces, listo. Tenemos B igual a R3. Y tenemos, este es un subconjunto de R3. El conjunto formado por los vectores 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1. Si ustedes lo quieren ver acá, ese conjunto S es este. Aquí tenemos R3. El conjunto es la base, nosotros hablábamos de geometría vectorial, de la base canónica. Este. Este es el elemento del vector 1, 0, 0. Este es el vector, 0, 1, 0. Y este es el vector, 0, 0, 1. Salen desde el origen. Y ese es el punto 0, 0, 0. Ese conjunto S. Es precisamente los vectores unitarios que salen de la base. Que salen del origen del espacio. La cosa es. Eso es geométricamente. Aquí lo estamos viendo geométricamente. Dígame. Dígame. Esos vectores o esas direcciones de las ordenadas salen desde el sentido Y para X, J para Y y K para la dirección Z. De acuerdo. Es que precisamente son ellos. Precisamente son ellos. Precisamente el vector Y es el vector que le corresponde 1, 0, 0. Y al vector J le corresponde las componentes 0, 1, 0. Precisamente son ellos. 0, 0 y 1. Precisamente son ellos. ¿Sí? Al vector Y le corresponde la tripleta 1, 0, 0. Que se ubica por acá. Ese es el vector Y. Este es el vector J y ese es el vector K. Todos son de magnitud 1. Y todos son ortogonales entre sí. Forman ángulos de 90 grados entre sí. Todos son ortogonales. ¿De acuerdo? Si ustedes quieren hacer un recorderiz, pues, de la parte geométrica de este conjunto S. Ahí la tienen. Eso lo estudiamos en geometría doctoral. Esa parte de la geometría de R3. Muy bien. Voy a tratar de ir despacio. Porque los jóvenes de vectorial me dicen que lo hago muy rápido. Entonces vamos a tratar de ir más suave. Jóvenes, ¿puedo quitar esta hoja? Ok. Jóvenes de Caucasia, les repito, vamos a empezar siempre a las 4. A las 4. Muy bien. A ver. Profe, era que la puerta tenía seguro, profe, y el que la abría no estaba por ahí cerca, profe. Bueno. Entonces aquí tenemos, el conjunto S, del que les hablaba el profesor Diego en la clase anterior. Entonces la idea en esta clase es mirar otros ejemplos y hacer una pregunta importante sobre este conjunto. A ver, vamos a tomar el elemento que vive en R3, este elemento. Este elemento está en R3. Entonces, aquí no es precisamente en Jesúdica, pero voy a poner, supongamos que es aquí, el elemento 3, 6 y 8. La pregunta es, ¿este elemento se podrá escribir en términos de estos vectores? En términos del vector 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1. Este vector que está aquí. ¿Cuáles son los escalones? ¿Cuáles son? Digamos, entonces voy a quitar, voy a quitar esta hoja. ¿Puedo, jóvenes? Listo, muchas gracias. Entonces, mire que sí, el 3, 6, 8 se puede escribir, y usted lo va a verificar, como el escalar 3 por el primer vector, más el escalar 6 por el tercer vector. Más el escalar 8 por el tercer vector. Cualquier otro que yo le dé, o sea, digamos que usted coge cualquiera. Este, menos 1, 10, 11. También se va a poder escribir en términos de este, de este señor y de este señor. ¿De acuerdo? Mire que hemos tomado unos ejemplos particulares. El 3, 6, 8, el menos 1, 10, 11, y el profesor Diego les dio otros ejemplos. Ahora la pregunta importante es esta. ¿Qué significa esto? ¿Qué significa esto? ¿Alcanza este conjunto pequeñito, porque solamente tiene 3, alcanza a él a generar a todos los de R3? Dicho de otra manera, cualquier elemento que yo le dé en R3, cualquiera, ya no es el 3, 6, 8, ya no es el menos 1, 10, 11, no es el 5, 7, 4. No es cualquier tripleta que usted tome así particular como numerito, sino una arbitraria, una arbitraria. Por ejemplo, XYZ en R3. ¿Usted va a tomar una cualquiera en R3? Una cualquiera, XYZ. ¿Será que para esta tripleta yo puedo encontrar escalares tal que esta tripleta la pueda escribir en términos de este vector, este vector y este vector? Miren que ya no es uno particular, ya es cualquiera. Entonces me explico. Lo tomo acá. Me paro en el espacio. Aquí está el espacio. Por aquí tengo un punto que es XYZ. Este elemento se puede escribir en términos de este vector, este vector y este vector. ¿Cómo respondemos esa pregunta? Lo hacemos de la siguiente manera. Entonces lo que tengo que hacer es que existen escalares. Alfa 1, alfa 2 y alfa 3 en R, pues son escalares. Tal que ese XYZ que yo tome arbitrario en R, es igual a alfa 1 por el primer vector, más alfa 2 por el segundo, más alfa 3 por el tercero. Si yo logro encontrar los escalares, entonces digo que el espacio R3 es generado por ese conjunto pequeño S. No, 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 lo que pasa es que estos son los escalares que yo voy a buscar. Los escalares que me permiten escribir este elemento en términos de este, este y este, los escalares van a vivir en R. El elemento este vive en R3. Y estos son escalares. O sea, que no se confunda, ¿en dónde tengo que buscar los escalares? Los escalares se van a buscar en R. Entonces, ¿qué hacemos para buscar los escalares? Empiezo a operar como nosotros sabemos. Alfa 1 por esta tripleta me da alfa 1, 0, 0. Más, alfa 2 por esta tripleta me da 0, alfa 2, 0. Más, 0, 0 y alfa 3. Estamos aplicando multiplicación por escalar en R3. Ahora sumo tripletas. Súme las tripletas, por favor. A ver qué tripleta le aparece. Sumo componente a componente. Alfa 1, más 0, más 0. Me da alfa 1, coma. 0, más alfa 2, más 0. Alfa 2. Y aquí me da alfa 3. ¿Cuánto vale alfa 1, cuánto vale alfa 2 y cuánto vale alfa 3? Dos tripletas son iguales y son iguales componente a componente. Eso fue lo que dijimos en geometría. Entonces, y aquí tiene que... Es equivalente a la componente de... Alfa 1 debe ser igual a R. Entonces, en ese caso, asociaríamos el alfa 1 con X alfa 2 con Y y alfa 3 con Z. Eso, algo ahí. Ya encontramos los escalares. Fue posible encontrar los escalares. Eso significa que el espacio R3 es generado por ese conjunto S, formado por esos tres vectores. Vamos a copiar este texto. Ejemplo, para hacer varios. Bueno, entonces aquí falta la conclusión. La conclusión sería... Así, V es igual al generado por S como conclusión. ¿Por qué? Porque para cualquier elemento, para cualquier elemento que significa para todo X que yo tomé en R3, para cualquiera que yo tomé, existen escalares. ¿Cuántos alfa 1, alfa 2, alfa 2 y alfa 3? Tal que el X que yo tomé en R3 se pudo escribir de la forma alfa 1, 1, 0, 0, más alfa 2, 0, 1, 0, más alfa 3, 0, 0, 1. Esa es como la justificación de por qué. ¿Por qué V es igual al generado por S? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué V es igual al generado por S? ¿Por qué? Listo Cuando pueda quitar la hoja Me dicen para no acosarlo Sino ir como muy rápido Para que no me vayan a regañar Listo Copiense este problema Muy sencillo pero interesante Para entender el concepto Mira que estamos trabajando con R2 y R3 Que son los espacios Más sencillos R2, R3, R4 Estamos trabajando con Rn Mejor dicho Si no se entiende alguna de la letra Algo en la letra me dicen Y con mucho gusto corregimos Y mientras escriben les voy informando A los que llegaron tarde Mañana A las A las 6 de la mañana Voy a editar una asesoría Para los que puedan por la mañana Y a las 4 de la tarde Edito otra asesoría Para los que puedan por la tarde Hablo para los dos grupos ¿De acuerdo? Los que quieran madrugar Se trabajan muy bueno por la mañana Muy bueno Profe ¿Es por Sky o por Livestream? Por Livestream Por Livestream Es más cómodo por ahí Se trabaja muy bueno ahí Las clases quedan grabadas Y ustedes las pueden ver después Si es que se quedan dormidos Y no desean participar de la asesoría La pueden ver después Pero sería interesante Que participaran de la asistencia A la asesoría Porque así me pueden hacer preguntas Y pueden ver lo que yo estoy haciendo Profe, yo le pregunto ¿Eso que ha grabado En el solo de Arroba? No, en Livestream En Livestream En la página que yo les envié A la plataforma A los jóvenes de Puerto García Yo también les di el link Para que entren mañana La dirección Para que entren mañana Y no tengamos problema A los que deseen Eso es para todos los dos grupos Pero para el que desee Sería muy importante que asistieran Por la mañana a las 6 Y por la tarde a las 4 Listo Seguimos Jóvenes ¿Cómo respondemos La primera pregunta? Entonces Estamos ya ¿En dónde vive este conjunto T? ¿En dónde está metido T? D no pertenece Perdón No pertenece a R2 Bueno, no es que No se dice realmente pertenece Sino que está contenido Porque es un conjunto ¿De acuerdo? Usted tiene razón Aquí está R2 Por decir algo X y Y Aquí está el elemento 1 menos 1 Por decir algo Está por acá Ese es el primer elemento Del conjunto T El segundo elemento Del conjunto T Lo podemos ver acá Menos 3 Coma 2 O sea, hacia arriba Por acá Entonces Aquí tenemos un pequeño conjunto Que yo lo voy a marcar De esta manera Y todo ese plano Todo el plano Es R2 Y por acá Tenemos el punto Menos 4 Yo voy a tener que hacer Esto más largo Porque lo voy a necesitar Qué pena Aquí está el punto Menos 4 Coma 2 Por aquí ¿Será que este señor Que yo estoy marcando aquí Se podrá escribir En términos de este Y este? Eso es lo que estoy diciendo Eso es lo que yo quiero hacer Cuando yo pregunto Menos 4 Coma 2 Pertenece al generado Por T Lo que estoy diciendo es Este vector Se puede escribir En términos de este Y este ¿Si? No No profe Porque se sale El rango de De Que alcance Pues De No No Eso no lo vas a ver aquí No lo vas a mirar aquí Sino que vamos a hacer Como se debe Es que no se analiza Desde el punto de vista gráfico Lo que estoy aquí graficando Es el conjunto Vamos a ver si sí Ojo pues con esto Profe Perdón A mí me parece Que están muy mal ubicados Las Los puntos Porque eso usted está diciendo Que es menos Menos 1,1 Es decir Menos 1,1 Y menos 3 2 Entonces son solamente Este Ahora sí ¿Cierto? Ahora sí Vamos a ver si este elemento Se escribe en términos De estos dos Lo que tenemos que hacer Es lo siguiente Menos 4,2 Es igual a Alfa,1 Por el primero Más Alfa,2 Por el segundo ¿Será que es posible Encontrar el alfa,1 Y será que es posible Encontrar el alfa,2 De esa manera De esa manera Es que vamos a entender Si este señor Está en el generado Por el menos 1,1 Y el menos 3,2 De esa manera Es que vamos a entender Ese concepto Si es posible Encontrar esos escalares Que me permiten Escribir este elemento Como una combinación lineal De este vector Y este vector Entonces empecemos A desarrollar el problema ¿Cómo empezamos? Multiplicación por escalar Da menos alfa,1 Y alfa,1 Acá da Menos 3 alfa,2 Y 2 alfa,2 Y aquí sumo Esta pareja ordenada Con esta pareja ordenada No, pero sí Menos 4 alfa Menos 4 alfa,2 Ah, no Porque eso es una Ahí vamos Voy a ir más despacio El que ya lo terminó Muy bien Me parece excelente Yo voy a ir acá Despacio para todos De esa manera Es que yo debo De verificar Si un elemento Es combinación lineal De los elementos En otro conjunto Tengo que ir a buscar Los escalares Que me permiten hacer esto Y se hacen De esta manera Como lo estamos haciendo aquí Y aquí tengo una pareja ordenada Esto es una pareja ordenada Y eso es una pareja ordenada Dos parejas ordenadas Son iguales Y son iguales Componente a componente Ok Dígame O sea Yo lo que estoy viendo Ahí tiene A este lado Dos variables Tiene el alfa 1 Y el alfa 2 Eso hay que resolverlo Como si fuera Un sistema de actuaciones lineales 2x2 Si señor Allá 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 vamos ¿Se acuerda usted Por qué vio Reducción Gauss Jordan En el curso De aumenta Vectorial Porque aquí La va a utilizar A toda hora Aquí no es necesario Usarla Porque es un sistema De 2x2 Despejamos de una Y reemplazamos En la otra Pero en un sistema De 3x3 De 4x4 Usted si va a necesitar Usar reducción Gauss Jordan Eso no lo aprendimos Para que se olvide Porque aquí Lo vamos a necesitar Entonces Obtenemos esto De esta que tenemos aquí Y nos lleva A lo siguiente Voy a quitar la hoja Jóvenes Obtenemos La primera ecuación Es Menos alfa 1 Menos 3 alfa 2 Y de acá 2 es igual Alfa 1 Más 2 alfa 2 Ahí tenemos La primera El sistema De ecuaciones Mire pues Lo que El concepto Nos llevó A un sistema De ecuaciones lineales Como es de 2x2 No necesitamos Utilizar Reducción Gauss Jordan Simplemente Despejamos de una Y sustituimos en la otra Y simple Yo voy a hacerlo De la siguiente manera De la ecuación 2 Despejo Alfa 1 Y entonces me queda así 2 Menos 2 alfa 2 Es igual Alfa 1 Yo creo Que esto es claro Y esto lo voy a llamar Asterisco Asterisco En 1 Es decir Asterisco Profe Profe Dígame No se podía eliminar Alfa 1 Por reducción No si Vamos a aclarar algo A ver A ver Ores Este sistema Lo puede usted hacer Por el método Que desee Yo lo estoy haciendo Por acá Por sustitución Es independiente Usted lo puede hacer Por el método Que usted desee Listo Como es un sistema 2x2 Es muy sencillo Lo puede hacer Por el método Que usted quiera Muy bien Asterisco En 1 Menos 4 Es igual A menos Alfa 1 Pero alfa 1 Es 2 Menos 2 alfa 2 Menos 3 alfa 2 Por reducción Pues va a llegar Mucho más rápido O sea Es independiente Aquí tenemos Entonces la operación Yo creo que ya Algunos lo terminaron Porque lo están haciendo Por el otro método Más rápido Menos alfa 2 Menos 2 Es igual A menos alfa 2 Entonces Alfa 2 Es igual a 2 Si o no Alfa 2 es igual a 2 Los que lo estén haciendo Por otro método No hay problema Tranquilos Yo creo que ya Varios lo terminaron Ya tengo que alfa 2 Vale 2 Si hay algún error Me dicen Así que alfa 1 Es igual a 2 Menos 2 Por 2 Alfa 1 Es igual a 2 Menos 4 Alfa 1 Es igual a menos 2 Si logramos encontrar Los escalares Mire que si Y aquí está la conclusión El elemento Menos 4 2 Pertenece Al generado Por el conjunto T Perdón Es el conjunto T Pertenece Al generado Por el conjunto T Esa es la forma De hacerlo Si hay algún error En lo que vayamos Haciendo Jóvenes Me dicen Y lo aclaramos O hay alguna duda Con mucho gusto Dígame Dígame Lo que pasa Lo que pasa es que Aquí Esto es alfa Menos alfa Menos alfa Sub 2 Es que cuánto te da 2 alfa 2 Menos 3 alfa 2 Da menos alfa 2 Es que esto es alfa Es menos alfa 2 No se me vaya a confundir Aquí es menos alfa 2 Porque 2 Menos 3 Da menos 1 Da menos alfa 2 Todo bien Todo bien No hay problema Vamos a seguir entonces Se aclaró la duda Con la Con la niña Que me estaba preguntando Pregunto nuevamente Se aclaró la duda Porque siempre Sí señor Ok Seguimos La segunda pregunta ¿Es R2 Igual al generado Por T? O mejor dicho Este conjunto T pequeño Que son solamente Dos elementos Alcanzan a generar Todo el plano ¿Cómo respondemos A la pregunta? O sea Si yo me paro aquí Este elemento Lo puedo escribir En términos De los vectores Que están en T Si me paro aquí Este señor Lo puedo escribir En términos De los vectores Que están acá en T Cualquiera Cualquiera Ahora me tengo que parar En cualquiera de ellos Yo voy entonces a R2 Y le digo a este señor Hombre Mira ve ¿Será que vos Es capaz De dejarte escribir En términos De este y este? Vamos a ver Entonces nosotros Tomamos uno ¿Cómo se llama Este arbitrario de R2? ¿Qué forma tiene Este elemento de R2? X ¿A qué Invisión Claro X J J J Si yo me paro En un elemento arbitrario De R2 Él tiene la forma XY Entonces Eso es lo que yo voy a hacer Lo voy a hacer aquí De manera más simbólica Sea XY NR2 Cualquiera Ya usted lo conoce Se llama XY ¿Listo? Y dice Hombre ¿Será que XY Lo puedo escribir Como alfa 1 Por menos 1 1 Más Alfa 2 Yo siempre me equivoco Aquí escribiendo este 2 Menos 3 2 ¿Será que es posible Buscar este señor Y ese señor Así es como yo verifico Si todo el espacio Es generado Por el conjunto pequeño Tomando uno arbitrario Y expresando la suma Alfa 1 Alfa 2 Y empecemos a operar Jóvenes Bueno Aquí tengo una Aquí lo escribí En términos de columna Y acá fila Eso realmente Se puede escribir Columna a columna Para no confundir la notación Columna Todo en columna O todo en filas XY Igual A menos alfa 1 Alfa 1 Más Menos 3 alfa 2 Y 2 alfa 2 Sumo parejas ordenadas Menos alfa 1 Menos 3 alfa 2 Y alfa 1 Más 2 alfa 2 Tengo dos parejas ordenadas Y se están igualando Si dos parejas ordenadas Son iguales Porque son iguales Componente a componente Y de ahí resulta El sistema de dos ecuaciones Con dos incógnitas Aquí tenemos el sistema Ok Dígame Ese tipo Eso es una ecuación O sea Esa ecuación No tenemos que conocer O sea Tendrían que utilizar El valor de alfa 1 Y alfa 2 Para poder resolver Esa ecuación O simplemente Se deja indicar Muy bien Le voy a hacer una pregunta Como para tratar de responder ¿Cuáles son las variables En esas En esas dos ecuaciones? X y Y Y Y No X y Y no No Y no Y no se ha dado Miren pues lo que hago Y miren lo que hace usted Suponga que usted Es un visitante Aquí está R2 Por acá está R Por aquí está R Por aquí está el elemento Entonces usted viene Y dice Ah bueno Yo voy a hacerle la visita A este señor Ese señor se llama XY Entonces usted llega Y me dice Hombre joven ¿Cómo está? Mucho gusto Mira Entonces yo me llamo tal Y entonces él te dice Ah mira yo soy XY Un elemento R2 Nos conocemos Ya nos conocemos Usted lo conoce a él Entonces usted le dice Vea Yo vine a conocerlo a usted Para ver si puedo encontrar Acá en R Escalares alfa 1 y alfa 2 O sea que estos señores Van a ser los desconocidos Porque usted se lo conoce a él Usted sabe Usted se llama XY Mucho gusto Voy a buscar elementos alfa 1 y alfa 2 En R Para ver si usted Que ya lo conozco Se escribe en términos de alfa 1 Que es el que voy a buscar Por menos 1, 1 Más alfa 2 De menos 3, 2 De acuerdo A partir de allí Se da cuenta usted Cuáles son sus variables Aquí ¿Sí? Alfa 1 y alfa 2 Alfa 1 y alfa 2 De acuerdo Porque es que cuando usted Se va a R2 Cuando usted se va a R2 Y hace el paseo por R2 Entonces usted se le presenta a uno Vea Usted se llama XY Ya él es conocido XY no es variable No varía Ya usted lo conoce Es uno de ellos Un representativo Y usted dice Ah bueno Entonces ¿Quiénes serán alfa 1 y alfa 2? Para que usted Sea igual alfa 1 Por menos 1, 1 Más alfa 2 Por menos 3, 2 O sea que mis variables Van a ser alfa 1 y alfa 2 Que eso quede claro De acuerdo ¿Se entiende la afirmación? Lo que estamos diciendo Y gracias por la pregunta Porque es muy importante Que se entienda Qué es lo que es variable Y qué es lo que es fijo Entonces Vamos a resolver el sistema Voy a copiar aquí nuevamente El sistema Despejemos entonces De una O podemos hacerlo por Como lo hizo Una joven ahorita Que me dijo que lo hiciera así De una vez por reducción Sumo las dos Con las dos ecuaciones X más Y Igual A menos alfa 2 Vea Resultó alfa 2 De una vez Cuando yo sumo La ecuación 1 Más la ecuación 2 Sume la ecuación 1 Más la ecuación 2 X más Y Menos alfa 1 Más alfa 1 Cero Menos 3 alfa 2 Más 2 alfa 2 Menos alfa 2 Aquí ustedes jóvenes Deciden por Cual método Y de qué manera Es más rápida Resolverlo Multipliquen por Menos 1 A ambos lados Le quedaría Menos X más Y Menos X Igual alfa 2 Ahí están Véalo aquí De acuerdo Ahora eso Reemplacen las jóvenes Por favor Hagan lo que le está diciendo Ese caballero Que es Muy participativo Me parece excelente Que la reemplacen En la otra Y despejen Alfa 1 ¿Cuánto vale? Voy a llamar Asterisco esto Esta es la ecuación 1 Y la ecuación 2 Entonces Asterisco En Puede ser en 2 Me queda que Y es igual Alfa 1 Más 2 veces Menos X más Y Ya voy para allá Voy a quitar esa Entonces Voy a hacerlo aquí Que ya lo hice Por este lado Tengo que Por más menos Daría Menos X menos Y Daría aquí Menos X menos Y Miren pues como queda Menos X menos Y Porque el menos Multiplica los signos En los signos de adentro Y ahora si El 2 por cada uno De ellos Para hacerlo como espacio Para que no se me pierdan Daría Menos 2X Menos 2Y Y lo que dice el joven Es cierto Paso el menos 2Y A sumar Con este Y Da 3Y El menos 2X Lo paso a sumar Me da 2X Igual Alfa 1 Entonces ya tengo Voy a repetir aquí El El alfa 2 Mire Tengo el alfa 1 Y tengo el alfa 2 Resulta que el alfa 1 Y el alfa 2 Se pudieron encontrar Los pudimos allá Entonces Concluimos Así que si señores R2 Es igual Al generado Por T Si señor Son iguales Ese pequeño Ese conjunto pequeño Alcanza a generar A tu R2 Dígame Le escucho Lo que estamos haciendo Entonces En términos Nuestros En el primer caso Era porque Ya no habrían Nos habían indicado Que si en un par de puntos Dentro de ese espacio Estaba Estaba ¿Ese gente Que significa Generado ¿Cierto? Si Si generado La segunda parte La segunda parte Es que nosotros Tomamos Igual Un punto Si Dentro de ese espacio Podíamos encontrar Las variables Los Los escalares ¿Cómo? Los escalares Los escalares Que me permitan Expresar ese punto Dentro del espacio Dentro de ese espacio Dentro del Exacto Exacto De esa manera Así es Vuelvo Entonces Lo que él dice Es como la idea básica Usted está Usted está En R2 Aquí El pequeño espacio Está formado Por estos dos Que es T Estos dos elementos Me forman a T Usted separó En uno Cualquiera La idea es ir a buscar Los dos escalares Tal que este señor Se pueda escribir En términos De estos dos Y si eso es posible Encontrarlos Y fue posible En este caso Fue posible Entonces Decimos Que este señor Se puede escribir En términos De estos dos O que este señor Es una combinación Lineal De este y este O que este señor Pertenece A la generado Por T Son varias formas De decirlo Este señor Pertenece Al generado Por este vector Y este vector ¿Si? Entonces Si es cualquiera Si es cualquiera Que yo tomé Cualquiera Que tomé Entonces es porque Todo R2 Es igual al generado Por T Simplemente ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguna otra pregunta? Jóvenes ¿Alguna otra pregunta? En Cabugasía Ninguna pregunta Vamos a cambiar De conjunto Vamos a cambiar De conjunto No vamos a hablar De R2 Ni de R3 Vamos a pasar A otro espacio Un poco distinto Las matrices De 2 por 2 ¿Cómo se define Este conjunto? ¿Cómo se define El conjunto De las matrices De 2 por 2? Aquí tenemos Bueno Vamos a hacer Una representación Como abstracta De la cosa Aquí tenemos Las matrices De 2 por 2 Pero ¿Cómo lo definimos? Son elementos De esta manera Vea Estos son los elementos A sub 1, 1 A sub 1, 2 A sub 2, 1 Y a sub 2, 2 Sí, el conjunto De las matrices De 2 por 2 Son las matrices Que tienen dos filas Con dos columnas Es simplemente eso Mire que ya Ese es un nuevo conjunto Un nuevo conjunto Una pequeña pregunta Sea por decir Z mayúscula En M2 por 2 ¿Qué forma tiene Z? Escríbale la forma Z Si es tan amable ¿Qué forma tiene Z Si es un elemento De las matrices De 2 por 2? En álgebra lineal Jóvenes Es muy importante Que usted le conozca La estructura Al elemento Es lo más importante Jorge, cuando habla De 2 por 2 Es que están hablando Del número de columnas Y el número de filas Sí, Jorge El número de columnas Y el número de filas Ya veo un segundo Que se me desconectaron Los muchachos Los de caucasia Así se desconectaron Los de caucasia No sé por qué Listo Ya llegamos Ok Ya llegamos Listo Entonces sea Z Mayúscula En el conjunto De las matrices De 2 por 2 Este primer 2 Significa Que la matriz Tiene dos filas Y el segundo 2 Significa que la matriz Tiene dos columnas Entonces ¿Qué forma tiene Z? Es una matriz Sí, señor Es una matriz Que tiene Dos filas Y dos columnas Pero es una matriz Cualquiera Entonces la puedo escribir Así, vea Z1-1 Z1-2 Indicando Que esa es la primera fila Que tiene dos elementos La otra será Z2-1 Z2-2 ¿Queda claro? Entonces yo le pregunto Deme un elemento De aquí Yo le digo Este elemento Z Vive en el medio Usted me debe saber Escribir la estructura De L Si le digo Un H Usted también debe ser capaz De escribir la estructura De L La estructura general De L Ahora bien Le voy a dar El siguiente conjunto Ya le voy a poner allá En la pizarra Lo que estoy haciendo aquí Le voy a dar El siguiente conjunto No sé Dígame La manera como usted Está expresando Entonces a ellos Conjuntos Usted está hablando De que M M2-2 Es un conjunto General O se podría considerar Como un conjunto Unitario Universal Para ese caso Sí, exacto Sería como el universo Sería como Ya no sé Exacto Es el universo Que se encuentre incluido Dentro del espacio De M2-2 Exacto Es decir Que es un Subespacio De M2-2 Cierto Bueno Un subconjunto Lo que pasa jóvenes El profesor les explicaba La clase pasada Hablo para todos Y esto es muy importante Demasiado importante Voy a hacer algo aquí Es rápido Pero el profesor Les hablaba de lo siguiente Yo me voy a parar aquí En un espacio Digamos Las matrices De 2x2 Aquí adentro Hay infinitos Subconjuntos pequeños Infinitos Una cantidad infinita Porque las matrices De 2x2 Son infinitas O sea Hay una cantidad infinita De matrices De 2x2 Entonces usted Por aquí hay un conjunto Digamos que Este conjunto Tiene 3 vectores Tiene 3 matrices De 2x2 Acá hay otro Acá hay otro Hay infinitos Jóvenes El profesor Decía a ustedes Si en este conjunto Se toma un elemento No necesariamente Cualquier subconjunto No necesariamente Un subconjunto Del conjunto grande Tiene por qué ser subespacio No necesariamente ¿De acuerdo? No necesariamente Un subconjunto De este conjunto grande Es subespacio Ojo pues ¿Cuál por ejemplo? A ver Mire este Sea h igual No está mal escrito xy Tal que y Es de la forma 2x más 1 Ese señor Como subconjunto Está metido En R2 Como subconjunto ¿Por qué? Porque son parejas Ordenadas Si mire H son parejas Ordenadas Como tal Ella H está metido En R2 Como subconjunto ¿Sí? Aquí H es Un Subconjunto De R2 Pero No es un Subespacio No es Un subespacio Que eso Quede claro No es un Subespacio Hagan un paréntesis Porque ahorita Seguimos con lo que Estábamos haciendo ¿Listo? Pero la pregunta es ¿Por qué no es Subespacio? ¿Por qué no es Un subespacio? Eso es un subconjunto Eso es claro Son parejas Ordenadas Por tanto Tienen que vivir En el más grande Que es R2 Que son parejas Ordenadas ¿Por qué no es Un subespacio? Profe No es porque Para que sea subespacio No es un subespacio De las dos propiedades Que tenga El espacio Es decir Por ejemplo Que la primera propiedad Es la que dice Que la suma Debe ser Un elemento Del espacio Y que Una multiplicación Por un escalar Debe ser Que también Debe ser El espacio Muy bien Pero vamos a ver Cuál propiedades De esa está violando Porque es que yo Te estoy afirmando Que no es un subespacio Y usted me dice ¿Por qué está diciendo Que no es Tengo que mirar Cuál es la propiedad Que está violando? Mire la propiedad Que está violando Vea Vamos a ver Sea Digamos H En H Y digamos J En H Escríbale La forma H Escríbale La forma J Si es tan amable ¿Qué forma tiene H? ¿Qué forma tiene J? Donde H es esto H es XY Tal que Y es 2X Más 1 Dígame Son parejas ordenadas Aquí escribimos Solamente esta primera condición Son parejas ordenadas Muy bien Una pareja ordenada Y la otra Pero esta no es Su real estructura Su real estructura Es esta Esto es igual a X1 X1 ¿Y qué forma tiene el Y? 2X1 Más 1 Mire El Y tiene la forma Dos veces la primera componente Más 1 O sea que esto será Dos veces X1 Más 1 Y la forma de este será X2 Dos veces X2 Más 1 Si es claro X2 Más 1 3 Más 1 Más podcasts Ahora, ya usted le conoce la naturaleza, la forma de h, es x1, 2x1 más 1, la forma de j, x2, 2x2 más 1, súmelos, súmelos si es tan amable, ¿cuánto le da h más j? x1, 2x1 más 1, más x1, 2x1 más 1, ahí está, ¿y qué forma vamos a obtener? x1 más x2, y abajo, 2x1 más 1, más 2, más 2, acá lo voy a hacer bien grande, x1 más x2, copiense esto por favor, aquí, voy a subir esto aquí un poquito, copiense esto, para que pasemos allí, para que lo vean más organizado acá, mire, saque factor común de aquí 2, le quedaría 2 factor de x1 más x2, valo ahí, tiene casi la misma estructura de h, mire, este elemento debe tener la estructura de h, arriba está la primera componente, y abajo, la componente debe ser 2 veces la primera componente más ¿cuánto? más 1, más 1, pero esto es un 2, entonces este señor... que pena, lo que pasa es que si usted sabe el factor común para todos, porque si usted sabe el factor común del término que está sin la variable, va a encontrar que es igual a 2 veces, la suma de la primera componente... ah, listo, hagámoslo así para que vea también el, mire, x1 más x2, acá arriba tiene que estar este, saquemos el factor común a todo, como él me dice, 2 veces x1 más x2, ¿cierto? más 1, queda así, el 2 por fuera de todo, y adentro está el x1 más x2 más 1, pero es que esta no es esa estructura, ¿o sí? a ver, comparemos, comparemos este elemento, a ver, arriba tiene que estar, no, más bien, yo creo que es más claro acá, mire, mire esa estructura de este h, la primera componente, ¿cierto? abajo aparece, dos veces la primera componente, y por fuera, un 1, eso no está así, o sea, no está así, o sea, que este elemento no está en, no está en el conjunto, en el conjunto h, es que esto no es esto mismo, esto no es esto mismo, voy a aclararlo aquí, yo tengo x1, x2, y por acá tengo 2, x1 más x2, más 1, está así, para que estuviera en h, debería tener esa estructura, pero no la tiene, esto no es esto mismo, arriba debe estar la primera componente, y abajo, dos veces la primera componente, y más adelante, un 1, pero eso no está así, o sí, ¿es claro lo que estoy diciendo? ¿es claro lo que estoy diciendo? Profe, entonces resulta, que el elemento suma, este elemento suma, no está en el conjunto h, por tanto, viola la primera condición, luego no es un subespacio, ¿sí? a eso quería llegar, no cualquier subconjunto, es un espacio, no cualquiera, entonces sigamos, en lo que teníamos, estábamos hablando, de las matrices de 2 por 2, y vamos a tomar, un conjunto S, ¿cuál es el conjunto S? el siguiente, aquí tenemos, el conjunto S, es un conjunto pequeño, está metido dentro, dentro del conjunto grande, que son todas las matrices, de 2 por 2, con los cerdos, ¿Y cómo respondemos a esa pregunta? ¿Está CN generado por S? Entonces de la misma manera. ¿Cómo? De la misma manera. ¿Cuál es la misma manera? ¿Cuál es la misma manera? ¿Cuál es la misma manera? Preguntar eso es lo mismo que escribir esta ecuación. Tengo que ir a buscar alfa 1 y tengo que ir a buscar alfa 2. ¿Cómo se buscan? Empiezo a multiplicar por escalar. Sumo dos matrices y espejo alfa 1 y espejo alfa 2. ¿Cuál es la misma manera? Y sumo dos matrices. Componente a componente se suma a matrices. Y luego, ¿cómo se van a igualar matrices? Componente a componente. Bien. Bien. ... jóvenes vamos a igualar componente a componente si son tan amables 1 sería igual a alfa 1 más alfa 2 2 sería igual a alfa 1 menos alfa 2 3 sería igual a alfa 1 más alfa 2 y 4 sería menos alfa 1 menos alfa 1 más alfa 2 y 4 sería igual alfa 1 muy bien o sea que queda listo alfa 1 quedó listo alfa 1 ¿y cuánto vale alfa 2? alfa 1 es 4 ¿y cuánto vale alfa 2? entonces usted puede utilizar cualquiera de las 3 ecuaciones anteriores alfa 2 haciendo una sustitución rápida la podemos reemplazar en la primera 1 menos 4 menos 3 o sea que alfa 2 vale reemplazando en la primera pues y pasando a restar o sea que la respuesta es afirmativa o sea que la respuesta es afirmativa es cierto C pertenece al generado por ese conjunto S que la respuesta es afirmativa 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 listo jóvenes entonces les voy a dejar aquí el ejercicio es el siguiente los que no, digámoslo si reemplazas el ecuación es que si reemplazamos ese alfa 1, alfa 4 en las distintas ecuaciones no nos va a dar el mismo número en la tercera 7 en la segunda nos daría variado en la tercera nos daría 7 alfa 1 lo que pasa es que están reemplazando alfa 1, 4 un momentico profesor Amaro observe que cuando usted si usted reemplaza la ecuación si usted reemplaza la ecuación 1 y le dio alfa 2 le dio menos 3 pero si usted coge la ecuación la ecuación 2 la 3 usted observa que como alfa 1 vale 4 entonces le daría menos 4 y al pasarlo al otro lado que haría más 4 más 3 alfa 2 le daría 7 y si usted coge la ecuación 2 le daría 2 positivo si bien interesante bien interesante entonces nosotros hallamos alfa 2 con la primera y el joven dice bueno si usted utiliza la segunda le utiliza esta segunda ¿cuánto le da alfa? ¿cuánto le da alfa 2? 2 2 igual alfa 1 menos alfa 2 entonces 2 es igual alfa 1 vale 4 menos alfa 2 al pasar alfa 2 a sumar y el 2 a restar alfa 2 vale 2 ¿con esta si da o no da? ¿con esta si da entonces? usted tendría que ir a verificar si 1, 2 3, 4 es lo mismo que ¿cuánto es alfa 1? alfa 1 más alfa 2 ¿cuánto es alfa 1 más alfa 2? pues estamos aquí alfa 1 más alfa 2 daría da 6 da 6 alfa 1 menos alfa 2 da 2 y menos alfa 1 que es 4 menos 2 menos si no da con ninguno no da con ninguno entonces si jóvenes lo que hay es que hacer hallarlos y luego verificar si si se cumple porque mira que aquí no se cumple ¿o tenemos algún error? yo no creo que haya algún error operativo aquí alfa 1 menos alfa 1 alfa 1 y alfa 1 alfa 2 alfa 2 menos alfa 2 y 0 listo jóvenes no si que pena con ustedes entonces aquí lo que hay es que verificar con las 4 ecuaciones en lo que estábamos haciendo acá con las 4 ecuaciones hallamos los valores y luego verificamos si se cumple si no se cumple esto aquí es falso porque con ninguna de las 4 ecuaciones nos dan valores de tal forma que se mantenga esta igualdad hay que hacer la verificación con el alfa 1 y el alfa 2 que obtengamos de las 4 ecuaciones o sea que se no pertenece no pertenece al generado por ese bien interesante no basta solo con hallarlos hay que verificar les voy a dejar un problema para que terminemos la clase allí m es el siguiente conjunto x a la 2 más 1 coma x más 3 y x menos 2 listo los vectores aquí son x a la 2 x más 3 y x menos 2 primera pregunta eso es para que lo repasen y lo estudien si no se entiende mañana me preguntan por la mañana o por la tarde la segunda pregunta es y les especifico quien es pesos 2 muy importante lo que dijo el joven ahorita él fue el que sacó la cuestión vea si usted reemplaza los valores ninguno le da entonces en ese caso en ese caso la matriz C no está incluida dentro de ninguno de los escalares cumple ninguno de los escalares cumple o sea que cual es la sugerencia no basta con solo encontrarlos y dejarlos ahí hay que ir a verificar si si realmente cumplen bien interesante este es pesos 2 acuérdense el conjunto de los polinomios de grado 2 lo van a pensar un momento luego ustedes en sus casas y mañana por la mañana si no lo lograron hacer o por la tarde con mucho gusto lo verificamos yo creo que allá se va a entender muy bien el ejercicio ya saben jóvenes se levantan tempranito a las 6 de la mañana y trabajamos pueden trabajar desde su casa es muy bueno trabajar en ese live stream yo estaba había varias plataformas pero cada que encontraba una eso era un solo problema porque era muy lento pero en live stream se trabaja muy bueno jóvenes entonces debemos la clase así muchas gracias nos vemos entonces mañana a las 6 para los que puedan y a las 4 para los demás mañana levantan tempranito se acuestan temprano para los que desean participar de la asesoría a las 6 de la mañana y también muchas gracias para los que nos matan tiernas certainly es que que se acuér colours la asesoría avar Gracias.